Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy TV Pluto y estamos en una nueva noticia, atentos todos porque Phil Spencer de Microsoft ha reconocido que tienen que hacerlo mejor en Europa El jefe de la división de Xbox, Phil Spencer, ha realizado unas declaraciones a la revista Age en la que ha repasado la situación de la consola y cuando recientemente se publicó que Playstation 4 domina entre alrededor del 70 y el 90% de la cuota de mercado de Europa Phil Spencer ha reconocido que quiere centrar sus esfuerzos en mejorar en Europa ha realizado unas declaraciones que ponen de manifiesto reconociendo que tienen que hacerlo mejor y puede que en la próxima feria europea, en la Gamescom, se produzca un punto de inflexión que les lleve hacia donde ellos quieren en concreto ha dicho que quieren hacerlo mejor en Europa cuando miro el mercado a nivel mundial, el viejo continente es un área en la que no nos queremos centrar estoy emocionado con ir a la Gamescom a principios de agosto otro evento de prensa donde seremos capaces de mostrar juegos no presentados en el E3 veréis nuevos juegos y otros ya anunciados como Skylabound, Crackdown y Quantum Break de Remedy desde el punto de vista del producto me gusta donde estamos, creo que el equipo está haciendo un gran trabajo con los juegos, la creación de una plataforma para los jugadores además por último Phil Spencer también tuvo buenas palabras para Sony la competencia sana entre ambas diciendo lo siguiente Sony hace un trabajo realmente bueno en este mercado y tiene una larga historia detrás mucho antes que incluso nosotros nos metiéramos en este negocio se han obtenido el gran éxito que tienen en estos territorios hay lugares como América Latina donde Xbox hace muy bien y en los Estados Unidos los números pues van y vienen es una buena competencia y creo que eso es bueno para todos así que grandes palabras de Phil Spencer que realmente parece un tío majísimo y con los pies en el suelo así que yo sinceramente espero que este hombre esté durante mucho tiempo en Microsoft porque parece saber o parece que tiene dos dedos de frente y que sabe pues bueno donde están en este momento y donde quieren ir y eso es lo que a mí me gusta sinceramente gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, comentad y nos vemos en la siguiente, chao